Señor Fernández, pues nuevamente están ustedes aquí para que se les escuche los reclamos que tienen ustedes. Así es, estamos aquí reunidos en la primera calle esperando que el alcalde salió, solo lo miró que nosotros venimos doblando y salió huyendo. Yo no sé cuál es el miedo de reunirse con nosotros, si nosotros no somos ni terroristas ni nada, simplemente somos trabajadores del volante. Y nosotros no sé por qué él no nos quiere atender. Las peticiones de nosotros es el aumento de 250 lempiras a la patente, 2.000 lempiras que nos quieren cobrar de la ambiental, más el 15% que le subieron a la matrícula. Nosotros no descartamos que si las autoridades no nos atienden esto y no nos solucionan esto, no descartamos el aumento al pasaje. ¿Vendría un aumento al pasaje en San Pedro Sola? Depende de la corporación municipal y del alcalde si no le vamos a aumentar. ¿De cuánto sería este aumento? Sería de 5 lempiras a la unidad, por pasajeros en los colectivos. ¿En transporte colectivo y en el transporte ruletero? Pues como ellos están entre la ofensa y la demanda, entonces sería de 10 lempiras. ¿Qué es lo que prosigue? Seguimos en las marchas. Nosotros queremos un diálogo, nosotros no queremos afectar más al pueblo, porque sabemos que el pueblo lo tienen, igual a nosotros como los pueblos también, lo tienen jorobados tanto de impuestos. Pero ustedes con quien quieren hablar es con el alcalde Armando Calidonio y con los regidores, no quieren intermediar. Nosotros no queremos intermediar, nosotros queremos hablar con el señor alcalde y los regidores, porque son ellos los entes para que puedan derrogar estos aumentos abusivos que nos han hecho. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que los superintendentes no han resuelto hasta el momento? Pues no sé, no sabemos, tienen miedo de hablar con nosotros. Tal vez que ellos piensen que nosotros somos terroristas, nosotros no somos terroristas, no somos ni asesinos, ni sicarios, ni nada. Simplemente somos conductores de taxis y ya no aguantamos tanto impuesto que nos están poniendo. ¿Qué han dicho los otros transportistas? ¿Les dan el respaldo a ustedes? Es claro, ahorita estuvimos con Edgardo Meléndez del sector carga. Estas próximas semanas también ellos van a un paro, porque quieren incrementarle por el aumento al combustible. ¿Qué es otro que nos está afectando? A la semana aumenta y a nivel internacional el precio del barril. Bueno, vamos aquí a dialogar con otras personas. Bueno, aquí no, 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 queremos más impuestos. Aumento a la patente, no. Licencia de circulación, no. Aumento al peaje, no. Licencia ambiental, no. O sea, ¿ustedes ya no quieren más impuestos? No es que no queremos más impuestos. Lo que nosotros queremos es que estos señores, antes de que estos impuestos, esas cargas impositivas, dialoguen con los gremios a que van a perjudicar. En este caso nosotros nos fuimos llamados como dirigentes, como sector organizado, para meternos esos incrementos que aprobó la Corporación Municipal el año pasado, en diciembre. Ustedes dirán, ¿por qué hasta hoy protestan? Por lo mismo, porque a nosotros nunca nos toman en cuenta como gremio. Entonces, por eso nos estamos haciendo sentir acá esta mañana, para que las autoridades miren que nosotros como... Y lo único que queremos es que nos tomen en cuenta para que dialoguemos y le busquemos una salida a este problema, porque estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias de ser posible. ¿Hasta qué hora van a tomar a la primera calle? Bueno, aquí vamos a estar, que los compañeros decidan, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen la última palabra. Nosotros como dirigentes estamos acá para apoyarlos y ejecutar las acciones que ellos emprenden, y para eso estamos nosotros los dirigentes. Y ya... Gracias. Gracias.